En un emocionante duelo, el América Femenil logró remontar y vencer a Chivas por 2 a 1 en el Estadio Azteca, avanzando a la final de la apertura 2023 de la Liga MX Femenil con un marcador global de 4 a 3 a su favor. Tras un primer tiempo totalmente cerrado, ambas cuadros dejaron las emociones para el segundo tiempo, en donde Chivas se quedó con 10 jugadoras después de la expulsión de Caro Jaramillo al minuto 62. Luego Casandra Montero anotó a los 69 minutos, poniendo al equipo rojiblanco en ventaja, sin embargo, el América no se rindió y, a los 75 minutos, Kiana Palacios empató el marcador y celebro al estilo de Cuauhtémoc Blanco, recostándose en el césped para celebrar. La remontada fue completa cuando, a los 79 minutos, Andrea Pereira anotó un espectacular gol de volea, dando la vuelta al partido, y asegurando la clasificación del América a otra final. Su rival saldrá del Clásico Regio de este lunes cuando Tigres reciba en casa a rayadas, tras el 0 a 0 en la ida todo se definirá en el volcán. En más novedades del día Guillermo Ochoa no abandonará la concentración de la selección mexicana a pesar de su lesión en el hombro derecho, el arquero, que salió lastimado en el partido contra Honduras. Se quedará en el centro de alto rendimiento CAR para trabajar en su rehabilitación, aunque es baja para el partido de vuelta contra Honduras. Ochoa se mantiene como uno de los líderes del equipo y está enfocado en su recuperación, mientras que en su club La Salernitana, reconocen que no contarán con él para el próximo partido ante la Lazio y estiman su regreso para el choque contra la Fiorentina el 3 de diciembre. Y en la nota final del día las chivas aparecen en la promoción de una banda de J-Pop, y es que uno de los miembros la banda Anteam ha utilizado una playera de las chivas. Esta la playera forma parte de una colección del diseñador mexicano Antonio Zaragoza, presentada en París.